Bueno, bueno, vamos a entrar a otra dimensión, eh Al coche comedor Ah, nooo Vas a viajar 50 horas en un tren Hola, vamos a viajar 50 horas en este tren Esta formación contamos también con un cine La Pical, miren donde estoy ¿Vinieron acá a tocar música? Estaban esperándome El 10 de marzo de 1993 fue uno de los días más trágicos Para la historia de los ferrocarriles argentinos Terminó la cuenta regresiva Está llegando a Constitución el Neuquino Por última vez, los trenes hoy atravesarán el país para llegar a Buenos Aires Se cancelarán los trenes de Constitución a Neuquén De Retiro a Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan Resistencia y Roques en Peña Y de Federico Lacroze a Corrientes y Posadas Hoy, más de 30 años después Vamos a volver a conectar a Buenos Aires con la Patagonia Argentina Vamos a partir desde Aedo A unos pocos kilómetros de la capital federal de nuestro país Hasta Chipoleti, provincia de Río Negro 6 y cuarto de la mañana Ya amanecidos estamos en la estación de Aedo Y no me encuentro solo el día de hoy Estamos acá con Leandrete El autor intelectual del canal Un Topo por el Mundo Él es quien me dio la idea de meterme en este mundo Así es, así que gran idea, al mundo Y estamos a punto de partir en este tren solidario Que es un tren especial que va a hacer este recorrido Es el número 52 Déjame decirte que estoy emocionadísimo por pasar las próximas 50 horas a tu lado El costo simbólico del pasaje y lo que hace solidario este tren Además de estar llevando el servicio a lugares donde el tren no llega hace décadas Es la donación de principalmente alimentos para instituciones benéficas De hecho el costo simbólico de este viaje son 15 kilos de alimento que hemos traído recién Pero hay gente que incluso trae más cantidad de kilos Y también hay gente que trae donaciones sin precisamente viajar Se estima que para el día de hoy van a estar donando unas 20 toneladas Unos 20.000 kilos Bien, un gustazo Tenemos acá a mi lado al influencer ferroviario más importante de la Argentina ¿Cómo anda el topo? ¿Cómo le va a Andrés Gebhardt o Gebhardt? Gebhardt El tipo filma todo, ¿vas a ir siguiendo el tren como solés hacer? No, esta vez voy a viajar ¡Arriba vamos! Hicimos el check-in, tenemos la pulserita naranja Que es la que nos habilita para viajar en esta formación Después de haber entregado los alimentos correspondientes Me siento como en el boliche entrando ahí con la pulsera Para los que son de otros países en Argentina, boliche igual, discoteca Bueno, en este coche vamos a viajar Que es literalmente un viaje en el tiempo Y en lo que es 7.30 de la mañana Estamos partiendo, minuto cero de este viaje Observen bien este rostro porque al finalizar el video va a estar totalmente demacarado Estamos empezando nuestro primer tramo de recorrido Acá vamos a hacer el ramal Aedo Temperley Podríamos decir que es el ramal más picante de la República Argentina Porque pasamos por zona bastante heavy Así que vamos a ver qué onda Acá el Lean se puso la 10 y trae... ¿Qué trajiste? ¿Tostaditas con hummus? No, boludo Ya estamos saliendo y empezamos a comer, eh Estamos cruzando acá el río Matanza El río Matanza-Riachuelo Y estamos entrando a la zona de Budge Acá está la salada Estamos ingresando a la zona picante Oficialmente hemos terminado la zona picante Nos dijeron de cerrar las ventanillas Pero la verdad que la gente muy buena onda Tipo, pasabas con el tren y saludaban Todos dijeron, no, tiran piedras, no, no, prejuicio La verdad que muy buena onda La gente saludaba a los nenitos Re contentos de pasar el tren No, estamos cruzando la avenida Pabón Ni más ni menos Estamos acá en la altura de Turdera Si no me equivoco es la estación Hospital Español Acá estamos combinando del tren de Aedo-Temperley Al ramal que va para Ezeiza Miren, ahí está el muchacho Si lo llegan a ver a lo lejos Acomodando la vía nuevamente En este estamos yendo para Ezeiza Estamos yendo ya al ramal Bahía Blanca Después será vía Madrid Y estamos entrando ya a hacer el ramal original Que era el ramal Constitución Zapala Del antiguo tren zapalero O llamado también como Estrella del Valle Que dejó de circular aquel trágico 10 de marzo del 93 Y que hacía este recorrido en 25 horas 40 minutos Que eran unos 1400 kilómetros Y ahora vamos a hacer 1200 aproximadamente En quizás 50 horas y con suerte Acá me encanta mostrar siempre esta placa Que corrobora que son trenes portugueses Del año 72 El mismo año en que salió el disco Vida De Sui Generis A partir de las 10.30 queda habilitado oficialmente El coche bar reservado El coche bar reservado Con un cupo de 25 pasajeros Bueno Lea, vamos a recorrer el tren ¿Ven qué decís? Vamos a ver con qué nos encontramos Acá estamos entrando a otro de los coches Esta es el coche número uno Buenas tardes Buenas ¡Hola Topo! ¡Hola! 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 ¿Por qué hay alguien llorando? Están actuando Están actuando Ah, están actuando Ah, hay actrices acá Ay, porque Mirá Él se fue del grupo De nosotros íntimos No quiere escuchar nuestras penas Nuestras alegrías No es así Topo Nos abandonó ¿Y por qué los abandonaste? Porque no estaba participando en el grupo ¿Y probaron con hacer terapia? Lo bueno es que lloras O sea, hay sentimientos Me mata La cortina de tigre que tienen ahí Te amo, decíle Es un safari esto Bueno, bueno Vamos a entrar a otra dimensión Al coche comedor Ah, no Boludo Es tremendo Es una peli de Olmedo y Porcel esto Cantineros y Rúbame Otra Copa Es el programa de Calabró Mirá Andino Miren los detalles Estos sillones Es el programa de Susana Jiménez No sé, estoy re flasheando Mirá lo que es Muy vintage, ¿no? El velador Quiero una toma acá Una entrevista acá necesito Acá ya se transforma en la mesa de Mirta Vas a viajar 50 horas en un tren Hola Vamos a viajar 50 horas en este tren ¿Dónde usaban este coche? En un servicio llamado El Libertador Ah, el que iba a Mendoza De lujo Este coche es de la década del 50 De los 50 Viene de Holanda Es un Westport Reformulado a coches a lombar en Junín O sea que este es una pequeña muestra a la Argentina grande que supimos tener Qué buena onda Miren, para que tengan referencia una gaseosa de 2.000 pesos Café 1.500 Precios populares Sí, sí Y venden como merchandising acá de Merchandising De Museo Nacional Ferroviario Vendemos mate Mate, mirá Ponle, ¿qué precio está un mate? Estos que son imperiales están 60.000 pesos Y acá tenemos imanes En los afiches que están ahí ¿Qué precio están los imanes? 2.000 pesos Uy, boludo, dame todo 394 millones de pasajeros por año O sea, esta fue la gloria de nuestros ferrocarriles argentinos Hecha imanes Hubo buenos tiempos No, y las remeras también Boludo, me llevo todo Están 15.000 pesos Y si la gente quiere comprarles a ustedes Más allá de viajar en el Tren Solidario y comprar acá ¿Cómo hacen? En el Museo Nacional Ferroviario Venía Libertor Al 405 Al lado de la estación de Retiro Al lado de la estación de Retiro Ahí compran a los mismos precios que están acá Mismos precios que están acá No solo tenemos un coche comedor de lujo Sino que en esta formación contamos también con un cine Ah, no, ludo Me han hablado muy bien de la comodidad de estos asientos Oh, vean lo que es Es para dar una clase acá ¿El encargado del cine es usted? Sí, soy yo El encargado del cine Lo medio cada dos horas Pasamos película para los pasajeros de Tren Solidario Son unos 40 minutos de parte de películas argentinas Que tiene el tren Yo no lo puedo creer Este es un sueño Miren lo que es Observen lo que es el tamaño de este coche cine ¿Cuántas butacas tienen acá? 60 butacas Está para que pasen el partido de Argentino Junior mañana acá Ah, no, y miren el baño lo que es Esto parece los baños de los trenes viejos que iban a Mar del Plata Es del mismo tipo Pullman Claro, Pullman Exactamente de la misma marca Porque es la marca de Hitachi Mirá que tienes tú una duchita Una duchita y todas las comodidades ¿Este es el proyector antiguo? Exactamente, el proyector antiguo Con la cinta la tenemos en el museo en retiro Y acá estamos equipo Y esto ya sería moderno de hoy Claro Y estos antiguos tenían el riesgo de que se prendían fuego las películas Uh, mirá Esta es nuevita, eh Ah, no Beleza Salute Y acá este tren tiene una historia muy particular El Zapalero Porque fue un recorrido que se diseñó con fines estratégicos militares Lo empezaron a planear en 1890 Gobierno de Roca Donde todavía no estaba hecho el Tratado de Límites con Chile Y se le planteó al Ferrocarril del Sur En ese momento una compañía inglesa Desarrollar este servicio, este tramo A través de excepciones impositivas Y de permisos de licitación de otros tramos Es decir, le dijeron Ustedes construyanme este recorrido hasta Zapala Para poder ganar estrategia militar y de transporte hacia la frontera con Chile Y a cambio de eso les hacemos unas excepciones Los tributos y permisos para poder extender sus vías Y llevarse básicamente el trigo de la Argentina Y en 1899 Este recorrido llegó por primera vez a Chipoleti Que es donde vamos a ir nosotros Y en 1913 estaba completo en su totalidad Llegando hasta Zapala Un servicio que duró 80 años Acabamos de llegar a Cañuelas La primera de las paradas Acá podemos ver que nos están recibiendo Hay gente que se va a sumar a la formación Otros que hicieron solamente el trayecto de Aedo a Cañuelas Y podemos ver ahí, miren Está por salir lo que conocemos como la chanchita Que va desde Cañuelas a Ezeiza Acá están descargando los primeros alimentos De este coche furgón Parada breve acá en Cañuelas Ya estamos a punto de partir Lea, te quedás abajo, eh Acabamos de salir de Cañuelas Ya nos encontramos en las vías Que son propiedad de Ferrosur Que es una empresa propiedad de Loma Negra Que en realidad es de un grupo llamado Camargo Correa Que es una empresa brasileña En esta parte de acá hasta llegar a La Barría Es todo Ferrosur de propiedad de Loma Negra La cementera que tiene su base ahí en La Barría Y después va a cambiar Cuando lleguemos a La Barría les sigo contando Acá estamos cruzando el nada más ni nada menos Que el río Salado Acá terminaba la confederación argentina En la antigüedad Bueno, llegó la hora de comer Tenemos acá milanesa de berenjena Hechas por mi madre No le quiso poner pan y hacer la sándwich Porque dice que tengo que adelgazar Siendo las tres de la tarde Después de ocho horas de viaje Hemos llegado a la estación La Flores Ya el Lean se hizo un amiguito acá Tenemos la juventud en la cual me incluyo Mirá la juventud solidaria ¿Hasta qué año sos juventud? 29 Hasta los 30 Las enemigas del solidario ¿Cómo estás vos? Bien, bien Y después que me dijeron viejo no tanto O sea, cuando vos venís a tomar el tren O cuando venías a tomar el tren Y pasaban los servicios ¡Uh! Ah, te dice que tren Ahí miren, tiene la sala de señora a lo lejos Encomienda Y bueno Breve paso hemos tenido por la estación La Flores Ya estamos a punto de partir nomás Menos de cinco minutos Es una muestra gratis de recorrida por La Flores Desde el norte traigo en el alma La alegre samba que canto aquí Y vamos a la segunda En las siestas amarillas El diablo repiquetea Quemando los pastizales en su loca chica de rara ¿Y vos cuántos años tenés, amigo? ¿Yo? Sí ¡Nueve! ¿Nueve años? ¡Epa! ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? Imael Imael, un gustazo Pablo, mirá No, es que no la sé yo Sí Imael, sos el más chico del viernes Sí ¿Te vas a bancar las 50 horas? Sí Es mortal el ambiente acá Acá la amiga tocando la guitarra Los muchachos acá sentados con los Mati y la Don Satur Acá la chica trabajando concentradamente El amigo de Nirvana cantando folclore La gente bailando y aplaudiendo Es mortal, es mortal Miren lo que es esta persiana Bueno, creo que la romp Esto es el ejemplo de la Argentina grande que supimos tener Esto es épico, está oscuro acá Estamos en el estribo Llegando a la barría Acá los amigos están pidiendo empanadas a la estación de trenes de la barría Vamos a ver si sucede Se ve mal, pero vale la pena esta situación La verdad que sí Igual le pedimos algo hecho No es jugado Bueno, pero te lo tienen que mandar a la estación Primero creerte que estás viniendo en un tren Estás pidiendo es real ¿Y qué le pagas? ¿Por mercado pago? No, está acá No, tenemos el efectivo Ah, o sea, esto es lo menos creíble del mundo Aparte, tipo en un tren a la barría Que no viene hace un año Estación o la barría Parada Breve de 5 minutos Acá termina el recorrido del Ferro Sur Y pasamos a Fepsa Ferroexpreso Pampeano Propiedad de Techim 5 minutitos nomás Y acá los chicos me pidieron el delivery Hay que ver si lo reciben Llegará el delivery Perderemos a un pasajero Tiene que llegar Y es muy icónico Porque acá en la barría Fue donde pasaron Las desgracias Podríamos decir Que impidieron que Siga circulando El tren hacia Bahía Blanca Desde Constitución 8 de marzo de 2022 Cancelan el tren Hacia Bahía Blanca Por un descarrilamiento Que hubo acá cerca Y lo paradójico Yo tenía pasaje Para las dos semanas siguientes De ese tren Y bueno Me lo cancelaron 22 de abril del 2022 Rehabilitan el servicio Con menos frecuencia Y no solo eso Sino que empezó a tardar 20 horas Y además El 11 de octubre del 22 Hubo un problema en unos puentes Cancelan el servicio Lo reactivan El 10 de marzo del 2023 Y el 23 de marzo Ese mismo 2023 Vuelve a descarrilar Para que sería que estuviera armada La jornada Si, si, si Y bueno Desde ese momento No tenemos más tren A Bahía Blanca Llegó el delivery Boludo Muy bien Loco ¿Te dijo algo el tipo? Me estaba esperando ahí Le dice ¿Vos sobrón o sí? Acá No, no, no Increíble En la oscuridad Has triunfado 16 horas de viaje Acá vamos a hacer noni Si, si A mimir Buenas noches Buenos días, gente 24 horas llevamos en este tren Acabamos de amanecer Llegando casi a Bahía Blanca Una hora más tarde De lo previsto Y vamos a llegar 7 y media Y aparentemente Vamos a llegar 8 y media Hasta esta estación Y eso implica Que vamos a parar Tan solo 10 minutos Y como consecuencia No voy a poder Irme a bañar Al hostel Que está Enfrente Egos Arribado a la ciudad De Bahía Blanca Ha vuelto Al menos En esta ocasión El tren de pasajeros Con el tren solidario Dicen que vamos a estar Solamente 5 minutos ¡Ah! ¿Cómo andas? Venían acá A tocar música Estaban esperándome Recién con el lindo Sobie Un gustazo acá Topofanes Que Venían acá Saludar a la estación Venían acá Venían acá En serio Que gran Venían acá Venían acá Venían acá De hecho Creo que son 5 minutos Nomás Dicen Primera vez que viene el tren Desde el 2000 Bueno el último fue en 2023 Que vino El año pasado Miren lo que es la sala de espera De la estación De Bahía Blanca Una belleza Está toda restaurada De la estación Y el tren De pasajeros No llega Qué picardía Miren lo que es El frente De la estación De Bahía Blanca 1883 1910 Ya acaba de sonar La bocina De la locomotora Así que Menos mal que no me fui A bañar el hostel Porque en cualquier momento Partimos Muchísimas gracias Gracias por venirme a recibir A la estación Un gustazo Qué nivel Gracias por el tema Impecable Vamos a subir al tren Que ya nos vamos a quedar abajo 9.30 de la mañana Estamos partiendo De la estación De Bahía Blanca Habremos estado parados Acá unos 25-30 minutos Y yo fallé En no irme a bañar Al hostel Nos vemos ¿Por qué hay uno Paseando al perro En la estación? No lo sé Este señor Tenía toda la razón Del mundo Debo reconocerlo ¿Me estás enfocando? Sí, sí 5 minutos Ferroviario Tienen otra medida Desayunito Café En la barra El coche comedor Acá Me siento café De barrio Esto Me parece polémica En el bar ¿Me mereces seguir Llevando la cinta De cada cinta No Che, alguna vez Parabra ¿Alguna vez te dijeron Que te pareces A un famoso? No, por suerte No Yo tengo al famoso Al que te pareces Me vas a quemar No me quemes Estamos acá viajando Nada más ni nada menos Que con Martín Garabal No más entrevistas Estamos ingresando A la estación De Ingeniero White Nada más ni nada menos Que para hacer maniobra Allá tenemos La locomotora 90-70 Del tren patagónico Que es la que van a poner En este tren Y van a sacar La locomotora Que venimos trayendo Desde Aedo Un cambio ya programado Para hacer en este trayecto Para los ferroboy Que les gustan estos datos La locomotora original En la que veníamos Es una Alco Y acá en Bahía Podemos desviarnos Hacia Carmen de Patagones Que era el recorrido Que llegaba hasta Bariloche Y en este caso El que vamos a agarrar ahora Hacia Zapala Pero nosotros vamos a Llegar hacia Chipoleti Y algo interesante Para mencionar Es que en el año 1985 Durante el gobierno De Raúl Alfonsín Se promulgó la ley 23.253 Que proponía El desarrollo Del ferrocarril Trasandino Sur Así como mostramos En otro video Que existió Y funcionó El tren Trasandino En la provincia De Mendoza Conectándose con Chile Iba a existir Un tren Trasandino Sur Que nos iba a conectar Con Chile Desde la localidad De Zapala Hacia la localidad De Victoria En Chile Y la idea Era conectar A los puertos De Bahía Blanca Donde nos encontramos Ahora exactamente El puerto De Ingeniero White Con el puerto De Talcahuano En Chile Obviamente Obviamente Toda una obra Hermosa De integración Entre la Argentina Con nuestro país vecino Pero Que evidentemente Como podemos observar A lo largo de nuestra Historia latinoamericana Lo que buscan realizar Precisamente No es la integración Sino Todo lo contrario Siendo Las 11.35 Estamos partiendo Desde Ingeniero White Locomotora cambiada O la hacemos más Al estilo Estilo coche comedor De acá Siendo las 11.35 De la mañana Estamos partiendo De la estación Ingeniero White En este momento Tenemos la locomotora Al lado nuestra Hemos cambiado La ubicación De los asientos También Y estamos por agarrar El desvío Hacia Zapala Ha llegado la hora De bañarse Como hemos hecho En el transiberiano Ahora lo vamos a hacer En el trans solidario Tenemos ahí el termo Prestado por un compañero Del coche Lamentablemente Esta de Romeo Escalada Que ya tiene Ya es víctima De la destrucción De su uso Va a pasar A mejor vida Bueno Miren gente Ahí va Primer baño Un antes Y un después Encima Estuvo El coche parado Durante todo el baño Así que Espectacular Recién ahora arrancó Me bañé Hasta con yafu Y todo Y miren Ha quedado impecable El baño Acá no ha pasado nada Observen como Está cambiando El paisaje Ya saliendo De bahía Allá A lo lejos Ni se va a notar Con la cámara Apenita lo podemos ver Nosotros Muy muy lejano Está el mar Está la bahía blanca Acá estamos cruzando La ruta Tren Nomás Esta parte Que estamos haciendo Ahora Desde hace más De 30 años Que no es transitada Por un tren De pasajeros Alguien acá va a saltar Y va a decir Hubo un tren solidario A Zapala Bueno Sí Este es el segundo Tren de pasajeros Vamos a decir Estamos pasando Por Médanos Que para que sepan Esta fue Una colonia judía Si no me equivoco La colonia judía Más al sur De la Argentina Estamos pasando Por el coche Museo Y acá En este Mismísimo lugar Estuvo El Papa Juan Pablo II En su visita Del año 1982 Acá está La gente esperando A que pase el tren Mirá que loco Miren ahí Estuvo sentado El Papa En este asiento Ahí Podemos ver la foto Y El asiento mismo Hay 17 lugares En el que Tienen que entregar Elementos El tema es que Tienen que clasificarlos Es decir Tiene que haber Una cantidad De alimentos Una cantidad De juguetes Una cantidad De ropa Que sea proporcional Para cada uno De ellos Las cosas se donaron Se pusieron todas acá Y ahora Hay que ponerse A clasificar También tenemos Un montón de horas Por delante Pero hay que hacer Ese laburo Y para eso Está toda esta gente De acá Preparados para clasificar Nomás Vamos a hacer Lo que no puede lograr Colapinto Vamos acá En la unión Del ferrocarril Del sur En la unión Del roca Gente del roca En sí mismo Acá Hasta un hincha Lanús Tenemos Y ahí Gente del tren Patagonio Tienen ahí La campera Y patagónico Y ahí también El otro muchacho Mirá Acá está Toda la gente Que nos está Bueno Nos estuvo transportando Nos transportará ahora Y otras Otras personas Conduciendo Realmente un orgullo Poder participar Aportar Mi granita Valera Mi grado De experiencia Ya que hace 16, 17 años Que estoy En la profesión Y es un orgullo Porque sabemos bien Que hace tanto tiempo Que nos corre un pasajero Por estos rieles Por estas paralelas Por estas vías Que sea algo tan esperado Por los vecinos Por los pueblos Por tanta gente Que anhela realmente La vuelta del tren Acá me dice el amigo Que acabamos de pasar La estación Monte de Oca La última de la provincia De la provincia de Buenos Aires Y ahora vamos a pasar Por una puntita Del sur de La Pampa Y luego Cruzamos para Río Negro Y es que acá hace Tres provincias de una Casi cuatro Si llegábamos A la gente Según nos informa Acá el amigo Y podemos verificarlo Con el mapa Del GPS Ya estamos en La Pampa Estamos en la provincia De La Pampa Por unos pocos kilómetros Sí, 50 kilómetros Un poquino de Río Colorado Acá agarramos Para editar Miren Qué comodidad En el coche La mejor mesa de trabajo Hemos ingresado Oficialmente A la provincia De Río Negro Observen lo que es El paisaje Ya bastante cambiado Se ven Ahí unas Colinas Aquellos coníferos De fondo Qué belleza Estamos arribando A la estación De Río Colorado Son un poquito más De las seis de la tarde Miren la cantidad De gente que hay Esperándonos En la estación Miren lo que es La gente viniendo A saludar al tren Esto es impresionante ¿Cómo andás? Bien ¿Te puedo pedir un favor? Sí Ninguniano Fan tuyo Un gusto Yo soy de Chaco No estoy de acuerdo Con el paciente Pero bueno Es fan Te insistió para venir Lo trajimos Ah mirá Y el es fan tuyo Qué grande Te miran todos los países Donde andás todo Y se viene el topo Llevenme Así que bueno ¿Tu nombre? Cristian Cristian Gustazo Tenemos cumple En la estación Y todo Miren Esto es lo que les voy a mostrar De Río Colorado Este es su centro Nos vemos Gracias por venir chicos Estamos acá En pleno tren Viendo el partido De Argentinos Juniors Vamos a ver Hasta cuándo Tenemos señales Acá estamos con ¿Tu nombre cómo es? Con Mariela Es impresionante Que no solo tenemos A ella hincha de Argentinos Sino toda esta gente Acá viendo el partido Hincha del bicho Nada más lindo De estos viajes Que estar acá Compartiendo conocimientos Anécdotas Acompañados De un buen mate Dios nos crea Y el tren nos amontona La única manera Que puedo conseguir Que la gente me vea 50 horas arriba de un tren No hay otra cosa Para hacer La única manera Y consigo público Toda esta gente Está entrando al cine A ver Mis videos En pantalla grande Me pongo un poquito Nervioso Hay una cuestión acá Que no sé Si es el mate lavado O esto Bueno gente Buenas noches Gracias por Acompañarme acá Me pongo Vamos 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 a poner primero Si es que todo sale bien Yo estoy presentando Después hay que ver Si funciona todo Vamos a ver primero El del tren solidario Pasado que hicimos Que va a ser como La precuela De lo que vamos a ver En el siguiente Que va a ser este Así que Cada solidario Se va a ir sumando Un video más De esta saga Y después Alguno al azar Que elija el DJ De videos Que está ahí Tenemos en la carta Yo les digo Si alguno dice Che quiero ver ese Bueno Tenemos Tren transiberiano Filme cuatro partes Tengo la parte uno Es lo que estaba en mi compu Tenemos El de la ciudad de Chongqing Que es una ciudad media locada En China Que el tren pasa ahí Por unos edificios Después tenemos Yakutska Que es la ciudad más fría del mundo Y me metí ahí en un lago Con 48 grados bajo cero Literal El transiberiano El del transiberiano Bueno La laguna La pica Miren donde estoy La pica Cenita En el coche El comedor Acabamos de ver Mis videos En el cine Y ahora que estoy grabando Ya lo hago con más culpa Como digo Uy que desastre Estación de Darwin 1 a menos 20 De la mañana Ya del día viernes Acá estamos parando Para hacer entregas De donaciones Ahí está la señora Lidia Que recibe el nombre De aquel pueblo De Darwin Y esta sí la encargada Se quedaron pobres Hasta casi la 1 a la mañana Esperando Pero estaban emocionados Si Se quedaron hasta esta hora Esperando Son recuerdos Antes pasajeros Pasaba hasta abajo Emocionante Volver a pasar el tren Sí La verdad que sí ¿Cuántos habitantes Tiene Darwin? Darwin tiene 1600 habitantes Esto es para Una asociación Para la discapacidad Que tenemos Nuestros chicos Esos son dos Pero hay muchos más Emocionante Lo que es Esto De que vayan Recibiendo las cosas En estos pueblos Tan aislados Pueblos chicos Que vuelve a llegar Al menos En esta forma simbólica El ferrocarril Esperemos que Algún día Vengamos con Una línea de trenes Reactivada Por acá ¿Cómo andan? Ustedes son del Museo Ferroviario De Cipolletti Sí señor Vinieron hasta Darwin Y van a subir con nosotros En el último tramo Que nos queda En las Ahoritas que nos faltan Todavía 10 horitas Más o menos Un poquito más Sí, sí, sí Más o menos 10 horitas Tren solidario No descansa Estamos repartiendo Acá A las 2 de la madrugada En estación Chimpay Ahí despertamos A todo el pueblo Vamos a subir A ver si dormimos Un poco Vamos a tratar De cerrar los ojos Y dormir Hasta No sé Casi llegar a Cipolletti Quizás Buenos días Gente ¿Cómo andan? Estamos acá 7 y media De la mañana Aproximadamente Ya tenemos 48 horas Arriba De este tren Observen Las caras De felicidad De nuestro compañero Oh, qué alegría Dos días arriba De este tren Bancándonos al topo Hemos recuperado Sorprendentemente El atraso Por el que veníamos Teniendo Así que Estamos bastante Feliz Vamos a llegar Casi en el horario Estipulado A Cipolletti Nos encontramos En Ingeniero Huergo En el Alto Valle De Río Negro Una zona Que se caracteriza Por la producción Frutio-hortícola Especialmente Por las Famosas Manzanas Del Alto Valle Miren la gente Cómo va Feliz Saludando al tren Es impresionante Esto Van a chocar Por estar Saludando al tren Sería épico Hemos llegado A Morón Parece Acá estamos pasando Por General Roca Pero no vamos a tener Parada acá Pueblo que Quiero conocer bastante Pero no será En esta ocasión 9 y 45 de la mañana Pasadas Las 50 horas De viaje Acabamos de llegar A La ciudad De Allem Provincia De Río Negro Patagonia Argentina Y todavía falta Nos queda Una parada más Que va a ser En Chipoleti Así que Acá vamos a bajar Mirá Acá está El cartel Del pueblo Que están todos Sacándose Las fotos No hay problema De quedarnos acá Porque De último En el peor de los casos Vamos caminando Hasta Chipoleti Bueno Caminando no Pero estamos Acá nomás ¿Cómo andan? Un gusto ¿Seguidores acá de Allen? No Somos de Neuquén ¿Son de Neuquén? ¿Y vinieron hasta acá? Hasta Allen No De Huergos los venimos Ah ¿Pero qué? ¿Con el auto? Acá les traigo factura No ¿En serio? Sí Muchas gracias Muchachos Muchas gracias Por la factura La última factura Que me llegaron Fueron las de la luz Muchísimas Las vamos a repartir Ahora en el coche ¿Cómo va? Un gusto ¿Ustedes son de acá de Allen? Sí ¿Del municipio? Yo soy de la comisión Del tren de la ley Esta es la estación De Allen En el río negro En la Patagonia Argentina En la Patagonia Argentina Claro que sí Por supuesto Venimos acá corriendo Porque ya nos vamos En la estación Que trabajó mi papá Muchos años Gente En Allen Nos vinieron a A regalar facturas ¿Hubo topofanes? Los topofanes Que regalaron facturas ¿Me estás filmando? Sí Me voy a tomar Las facturas del topo Ser el topo Tiene sus beneficios La facturita de la mañana Para abandonar la dieta A vivo ¿Y qué dieta? Muchas gracias a los muchachos Que nos trajeron la factura Nos venían siguiendo El ingeniero huergo Anótese para el año que viene El trensolidario.org Son las 10 y 40 de la mañana Estamos llegando a Chipoletti Unas 51 horas de viaje Miren estos rostros de emoción Es lo más hermoso De venir en este tren De ver la gente Que vuelve a ver Al menos una vez Después de 30 años Al ferrocarril Al tren Llegar con pasajeros Esa imagen, loco Del guarda tocando la campana Es impresionante Un aplauso Para este contingente, loco Para la mejor compañera De todos los solidarios Que es Alejandra Hemos llegado acá Tenemos grupos de topofanes Que vienen a saludar Hasta vienen con alfajores regalos Todo, que grande Agradecerte por este maravilloso viaje Gracias por venir Si quieren saber la historia Del tren solidario y todo Vayan al video anterior Que hicimos en Villa Mercedes Está completa Charlamos ahí largo y tendido Muchísimas gracias por todo A vos por estar Me acaba de traer acá el señor El emblema del Valle de Río Negro Me vas a quemar No me quemes No me quemes Por favor Manzana Pero no cualquier manzana No es la manzana Que vos compras en una verdulería Cualquiera de la República Argentina Estas son las de exportación Acá tenemos la inscripción De la 9070 La máquina que nos trajo Hasta Verde manzana Chipoletti Claro Color verde manzana Acá hay una docente De una escuela secundaria La escuela de educación secundaria Número 7 De General Rodríguez Que te animaste a traer Estudiantes del curso ¿Cómo surgió la idea De decir Che, vamos en este tren? Fue un alumno Entre el proyecto De sexto año O sea, son chicos de sexto año Ya están por egresarse De sociales Está en proyecto De la institución Que ellos vayan buscando Su propio camino Su propio destino Su propio oficio Profesión Y en esa búsqueda Y en esa búsqueda Encuentra esto De los trenes solidarios Lo comenta con la profesora Y la profesora Bueno Lo propone Curso Y el curso Dice que sí Y acá se anotaron Estos chicos Y el chico no vino Bueno Bueno, una de las cuestiones Es que estaba Muy ansioso Muy emocionado Por esta situación Y se descompuso En el viaje de traslado Todos ustedes vinieron Gracias a este compañero Y él no vino Mandémoslo ¿Cómo se llama? Lucas Lucas Orellana Un abrazo grande Al próximo va a tener que venir Che, ¿y es el primer viaje De larga distancia Que hacen en su vida? ¿Y qué les pareció? Empezaron bien, eh Tranqui 52 horitas ¿Qué les pareció? Sí, bastante bien Un poco cansador Medio molesto Un chabón que iba filmando Todo el viaje, ¿no? Acá rato pasaban Acá rato Acá rato ¿Y qué onda las profes? ¿Buena onda? ¿O las tienen? Nos hicimos mejor ahora Ah, sí ¿Y para bien o para mal? Para bien Ah, para bien No les teníamos tanta fe Quería transmitirle El gran saludo Mucho saludo Abrazo Y agradecimiento Por haber elegido a Cipoletti Para tener Como destino final De este tren solidario Para llegar a Cipoletti Hemos unido dos ferrocarriles El ferrocarril Sarmiento Y el ferrocarril Roca Demostrando la operatividad Que tienen estos queridos ferrocarriles Después de casi 52 horas de viaje Hemos unido A Buenos Aires Con la Patagonia Argentina Una vez más Emocionante Con lágrimas en los ojos Y esperando De que algún día Vuelva A funcionar El tren de pasajeros No solo en la Patagonia Sino en todo El país En toda la Argentina Me voy a despedir De este capítulo De un topo por el mundo Gracias a todos Por acompañarnos acá Y nos vemos La próxima De un topo por el mundo